Ya estamos en marcha. Primera, segunda, tercera, cuarta, y ahora quinta para lograr más velocidad. El kart del Atlántico se alista para cerrar la primera mitad del campeonato veinte veintidós, trece y catorce de agosto, quinta fecha en Mar del Plata. Los distintos torneos de AZK con la más alta competitividad. Pilotos y equipos quieren luchar por conquistas importantes y las tareas se intensifican. Kart de AZK en Mar del Plata en Quinta. Full HD, AVE contenido audiovisual, la transmisión oficial. Ahora, ya lo sabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!